En abril también se va a alargar, los días martes, en abril, va a haber sesiones especiales para gente en condiciones oncológicas, sesiones especiales de yoga. Estuvimos conversando con Silvia Siaglio, Bertramo de Siaglio, que es la profesora, la que dicta las clases, y bueno, hemos llegado a un acuerdo de que vamos a hacer ese servicio a la gente que necesita, por ahí, tratar, o sea, es una forma de poder sobrellevar todo esto, ¿no es cierto?, la enfermedad. Exacto. ¿Van a ser gratuitas estas sesiones? Exactamente, todo va a ser exactamente gratuita completamente. Bien, y se van a realizar aquí en la sede del club. Aquí en la sede del club, los días martes, creo que, bueno, acá tengo a las 16 horas, todos los martes a las 16 horas. Eso empezamos en abril, después vemos cómo, si la gente responde, si puede ver otro horario, bueno, eso lo veríamos después con Silvia, a ver cómo lo hacemos. Por supuesto que hemos hablado con la... Fundación. La Fundación, exactamente, Fundación Internacional de Luján, con ella también para poder, en una manito, poder trabajar juntos. Exacto, de manera interinstitucional, ¿no?, poder lograr esos lazos importantes con otra institución. Y eso nos pide, de la Internacional, que trabajemos juntos con otras instituciones, también que nos vamos enlazando, entrelazando y poder trabajar juntos con eso. Exacto. Ya estamos programando la pesquisación visual, así que, no sé, en marzo, abril, yo calculo, bueno, habría que ver bien cuando empiezan las clases, y después, bueno, ver programar con las maestras, las directoras, de los primeros, de primaria, de los chicos de primer grado y de séptimo grado, que se hace la pesquisación con los chicos. Exacto, esto hace años que lo vienen sosteniendo, ¿no? Hace muchísimos años que se hace esto, sí, sí. Muy bien. Esto se hace en la Escuela de San Carlos Norte, en las escuelas primarias de aquí de San Carlos, en Sauce, después, bueno, de San Carlos Norte, queremos ver si podemos hacer la 8-11, y la Escuela de la Higuerita. Exactamente, que corresponde a San Carlos Sur. Sí, sí, pero bueno, vamos a ver si nos llegamos hasta allá y podemos hacerlo también. Exactamente, muy importante para la detección precoz de algunas problemáticas visuales de los niños, ¿no? Para ustedes también y para los padres es un beneficio poder tenerlo sin ningún costo. Exactamente, bueno, después nosotros lo que hacemos es la visa de las maestras o la directora de la escuela y de ahí se la avisa a los padres. Entonces los padres tienen que llevar al chico que tiene problemas de visión, ya se los lleva a un, o sea, a un oftalmólogo o alguien que no pueda trabajar. Igualmente ustedes, con su banco de anteojos, también pueden proporcionar algunos elementos a la gente que por ahí lo necesita. Sí, la gente carenciada, como dijimos antes, que no, eso no, abandonamos ese servicio. Si hay un chico, los padres, la familia no tienen para los lentes, o sea, no tienen recursos, el club de la ADN y se los seme. Bien.